Hey, ¿qué tal? Yo soy Persifery y ando con Melanie Baby Vamos a reaccionar el tío PZK seca, asqueroso Rompiendo corazón, no hay a quien me provoca Cero sentimientos, una mente maliciosa Hoy salimos pa' la calle modiosa Esto es más peligrosa Ahora vi con flores mafiosas Se ve chévere el video El video, ¿verdad? Con seca, ese productor Me parece Hace tiempo está sola No quiere saber nada de amor Le escribió aquel idiota Pero no escucho la nota de voz Sabe que está buena Que puede tener a cualquiera Vació la botella Y esta noche sale a buscar Un perreo asqueroso Oye, que videazo Que pesado se puso A ver, a ver Un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Eso tiene un duro y hermoso Eso ya trae está tembloroso Su novio está celoso Un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Eso tiene un duro y hermoso Eso ya trae está tembloroso Uno, dos, tres, y un cuatro Oye, que locura Que bueno, te hago Te hago Honduro Todo se queda bien Te hago, si no me equivoco Él es muy fanático de Younger Entonces a él le debe gustar mucho Este tipo de reggaeton Uno, dos, tres, y en cuatro Te pusiste Viniste solita Pero conmigo te fuiste Tu gato llamando Pero no le respondiste Detente el teléfono Le dije dormiste Dime si insististe Le hago placa, placa Si vamos al cine Lo hacemos en la butaca Vámonos mami Que ese bobo no se rescata No tiene piqueta Qué triste nada de ese video Quiere raca Es un temblor muy asunto Qué duro el teléfono Coño, está bueno El video está alucinante Está como encerrado En una jaula transparente Tienes plata Quieres racata Mami Acá está en la gata Vamos a darle Te voy a hacer con ese bueno aire Vámonos a picheo Pa' pegarnos Hasta tarde Tomamos unos vodka Fumamos un par de Blones nos enteran Tus padres De este perreo asqueroso Mira Qué tal toma Qué claro Qué toma Sabes Qué toma Qué video Esto es un perro asqueroso Está muy, muy, muy bacano Muy bueno Qué buen video Alucinante Me encanta Me encanta este flow Esta clase de videos así Me vacilan Confuente Qué duro eso unión de Argentina Qué duro eso unión de Argentina Que sale un set solo para él y su gente Vacilando Bueno Está tembloroso Su novio está celoso Ven y baila conmigo Yo te enseño como es Pregunté si estaba activa Me dijo Me separé Un HP La grabé En VHS y HD Acá nadie es policía Pero contra la pared Esto para que retocen a los calderón Pero ella retocen cada vez que gira el blon blon A la verga Este video también está una locura Sí Buenísimo Qué duro ese video Es una locura unión Ya no quiero un gato Ahora quiero un tiguerón Este toto no es pacífico Yo soy un tiburón Un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Ella tiene un booty hermoso Eso ya está tembloroso Su novio está celoso Un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Ella tiene un booty hermoso Eso ya está tembloroso Su novio está celoso Qué duro Qué duro Qué duro Qué duro Qué duro el tema Por mi madre Está fuerte 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 En todo sentido De comienzo a fin Vídeo El tema Todo El beat me gustaban Los cambios como que era Bum De Tum Tum De Tum Es una locura El video también estuvo Alucinante Bien Rompió Rompió Siempre rompes Algo normal Un perreo asqueroso De aquello como pague A la cochinada De la esquina mami